Es la acompañante de bienestar, Juana Núñez, bienvenida. Gracias, buenas tardes, Tony, Wenceslao, Domingo. Qué bueno que ya él no me pregunta la diferencia de una acompañante de bienestar y una dama de compañía. ¿Cuál es la diferencia entre una dama de compañía y una compañera de bienestar? No, no, ya yo te dije que tú no me lo preguntaba, no venga, que ya yo me fui alante. Bueno, tengo tres puntos básicos y nos vamos directo a lo mismo. Dice por aquí, hay gente que tiene un vacío existencial, que le gusta sobresalir, que le gusta ser protagonista, que le gusta hacerse notar. ¿Por qué esa conducta? Mira, las personas que tienen deseo de ser vistos son personas que tienen una estima por lo general muy baja. Quiero aclarar que no se aplica para todos los casos, porque hay gente y hay gente. Y cada cabeza es un mundo y cada persona maneja sus emociones y sus situaciones de salud mental de manera diferente. Pero cuando vemos personas que tienen esta necesidad y son capaces de buscar un pleito, de agredir, de atacar, solo para que les vean, son personas que por lo general se sienten rechazadas. Es una de las heridas emocionales de la infancia más comunes en los medios de comunicación. En los medios nuestros. En los medios nuestros. ¿Y por qué tanto en los medios nuestros? Porque el rechazo te lleva a buscar una manera de estar pendiente y que la gente te vea. También se da en la clase artística, donde la gente está pendiente de ser aplaudida. Y cuando bajan y sueltan ese micrófono, entonces viene el encuentro consigo mismo y entienden que no se le quiere solo cuando están fuera del arte, solo en el arte. Entonces esto es una conducta muy común. Esas heridas de rechazo nos llevan a buscar esa aceptación en los demás. Y cuando no me aceptan, cuando entiendan que no me quieren, entonces la convierto en ira. Con este relajo que hay, esta vagabundería que hay de las redes sociales, donde todo el mundo tiene acceso y donde en muchos casos se ha vulgarizado el uso de ese recurso. Sí, hay muy vulgar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Estado está obligado a tener un control del Facebook, del Instagram, de todo eso. Así como se han tomado medidas para los asuntos digitales, que ya tú me envía una firma por un correo electrónico y eso es válido. Tú me puedes enviar un documento con una firma digital y eso es válido. O sea, son de las cosas que han ido cambiando porque ya vivimos en una aldea globalizada. ¿Qué ocurre con la comunicación? Que obligatoriamente hay que tomar medidas. No, no, esto se está viviendo de las manos. Ahora con la actualización de la ley de comunicación. Espérame, Domingo, déjame responder. No, no. Hay una actualización de la ley de comunicación en este momento que se está trabajando y yo pienso que hay que regular. Hay demasiada gente haciendo comunicación, tomando micrófono en sus manos, sin ningún tipo de respeto hacia las personas que le escuchan. Sin ninguna formación, sin ningún entretenimiento y sin ningún ejemplo que dar. Yo veo en las redes de mal gusto unas mujeres en pose provocativa diciendo, estoy sola aquí, arranca para acá y exhibiendo sus partes íntimas. ¿Y qué hacen tú buscando ese tipo de... No, no, eso aparece en las redes. Eso aparece en las redes. Las redes, en las redes tiene un algoritmo que te envía lo que tú buscas, el contenido que tú buscas. Yo no soy tecnológico, ahí me llega todo. Ah, no, a ti no te llega todo porque a mí no me llega. Hay una mujer que sabe con una cosa así y que, ven, que estoy aquí para ti. A mí ese tipo de contenido no me llega. Ve a ver y respétate un chín delante de los demás aquí, que nos están viendo, nos están escuchando. Tú estás aquí enfrente de 248 mil personas que yo tengo en fe. No, pero yo tengo que expresarme cómo son las cosas. Hay una serie de mujeres que en forma provocativa se hacen fotografías y los titulares es, estoy para ti, si tú tienes hambre, ven para acá y esas cosas. Ellos tienen como una especie de comedores económicos. Exacto, sí, sí. ¿Y tú qué estás buscando? No, que me llega. Que tú no tienes comida. No, que me llega, me llega. Y tú me quieres poner a mí en este, hablando de cosas serias. Para que analice eso. De temas serias. Ese fenómeno, ¿por qué? Mira, Domingo, es que eso no tiene mucho que analizar. Oh, exhibir, exhibir la parte íntima de las mujeres. Bueno, es que hay hombres que los compran. Entonces son mujeres que están a la venta y lo que está a la venta se pone en exhibición. Entonces hay que regularlo, hay que controlarlo. Debería controlarse. Pero si hay usuarios como tú que lo están buscando, entonces es una cuestión de oferta y demanda. No, perece, perece. Es una cuestión de oferta y demanda. Respéteme, respéteme. No, no, yo no, perdón. No, respéteme. Perdón, discúlpame, que no soy yo la que está poniendo el tema, no soy yo. No. Entonces no me digas que te respete. No, respéteme. ¿Quién aquí es que tiene que respetarse? No, no importa si la realidad. Que me llame la gente ahora. O en Seslao, que me ayude. En las redes sociales viven con una serie de mujeres, en pantalones cortos, con la cosa marcada. En la espalda. Y que si yo qué. Pero yo no escucho a un Seslao quejándose de eso. Domingo Bautista, en las redes sociales ocurre algo que es la inteligencia artificial. Las redes te van a enviar a tu celular lo que tú siempre buscas. Si yo busco películas todo el tiempo, en mis redes van a aparecer películas. ¿Tú sabes que los teléfonos inteligentes saben cuál es tu interés, aunque tú no tengas el teléfono encendido? ¿Seguro? ¿Seguro? Tú hablas de café aquí y cuando tú prendes tu celular te están mandando cinco cafés alrededor tuyo. O si hablas de alcohol, te mandan las diferentes marcas. Y si estoy hablando de mujeres, también te van a mandar mujeres. Por eso es que a ti te sale. Exactamente, gracias a todos. Ok, otro tema. Señor, no tiene que exponerse aquí a gente como Domingo. No, no, no. Dios me ha dotado de mucha paciencia. Gracias, padre. Bueno, la ira. El comportamiento humano de la ira. ¿Por qué? La ira tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace rato del sobresalir. Casi siempre la ira está seguida de tristeza. Las personas que manejan tristeza tienden a tener esa rabia, esa ira a flor de piel. Y cualquier cosa que se diga en contra de ellos les va a llevar a golpear. Por lo general a golpear, a discutir, a subir la voz. Cuando tú subes la voz, está diciéndole al otro, yo no tengo la capacidad de conversar. Yo tengo que subir la voz porque si yo no subo la voz, yo no tengo, yo siento que no tengo el valor de que tú me escuches. O sea, yo no soy tan importante para ti porque tú no me vas a escuchar. Así que yo subo la voz. Otro punto es que cuando tengo que exigir, cuando yo entiendo que exijo al otro una situación como cariño, como atención, lo hago con ira porque la ira es lo que acompaña los momentos de tristeza. La ira es, como se dice popularmente, estar encojonado. Estar encojonado. O rabia. Rabia, ira, es esa manera que tiene el ser humano de defenderse cuando necesita atacar. O sea, la ira casi siempre lleva al ser humano a atacar, que es una manera de defenderse. En la antigüedad, nosotros, cuando el cerebro reptil que tenemos, que tenemos todo. Es decir, yo tengo un cerebro de un cocodrilo. Más o menos. Que es lo que llaman... O de un lagarto. Lo que llaman en los científicos el cerebro reptil, que es el que te ayuda en la supervivencia. Y es el que se encarga de las emociones primitivas. Esas emociones, que son como la ira, como es el miedo, que sirve para defenderse. Cuando tú estás en medio de una situación de dificultad, esas emociones apoyan tu vida. Y tú te defiendes desde ahí. ¿Qué pasa? Que aunque hemos evolucionado mucho, todavía nos seguimos manejando con esas emociones. Y no se nos han enseñado inteligencia emocional. Que es lo que estamos aquí hablando, lo que siempre tocamos. Porque es importante que todo ser humano aprenda a ser inteligente a nivel de las emociones. Porque esto nos lleva a mejores relaciones, a mejores trabajos, a mejores logros. Y a ser mejores personas. Y sobre todo, a tener salud. Finalmente. ¿Por qué se han incrementado y sobredimensionado las confrontaciones en el mundo del espectáculo? Por eso mismo. La chismografía farandulera. Porque la gente que está en los medios no es persona que se han formado en comunicación. La mayoría de la gente que tenemos hoy día haciendo shows en los medios de comunicación. Y que ustedes le dan seguimiento. Que se caen a golpes. Ustedes. Sí. Los chismes esos de que de Brito, y de que Almeida, la otra, y la Sandra Berrocal. Yo estoy harto de esa vaina. Yo estoy harto de eso. Pero tú eres farandulero. No, yo no soy farandulero. Yo no soy farandulero. Yo soy un empresario de la comunicación. Discúlpame. No soy un pepín corripio, chiquito. O diríamos... Un pepinillo. Un pepinillo. Un pepinillo. Un pepinillo. Un pepinillo complicante. Un pepin corripio, chiquito. Un pepinillo, chiquito. Miren, señores. Hay que hablar de que los medios de comunicación están en manos de personas que no tienen ninguna formación. Que no han ido a la universidad. Que no se han preparado. Que no son personas de valores. Y por eso es que se están dando tanto estos conflictos. Y otra cosa que hay que agregar es que los conflictos son los que generan views. Y los views son los que generan dinero. O sea, a la gente como yo que se forma y viene a compartir, aquí no se le paga como se le paga a esos. Muchísimas gracias. Ya estamos en la despedida del programa. Agradecer de todo corazón la sintonía de nuestros oyentes. Mira, dile a Dios a la gente aquí. Mira, acércate aquí. Y agradecer también a un hermano querido, respetado y admirado, el maestro...